La delegación veracruzana de atletismo participará este fin de semana en la etapa regional de la Olimpiada a celebrarse en la ciudad de Oaxaca. El entrenador Israel Rergis habla de los atletas con los que trabaja en la unidad deportiva Hugo Sánchez Márquez de Boca del Río y que llevará a la justa. Bueno nosotros tenemos un club que está conformado por tres entrenadores, el profesor Gustavo Dacal, Luis Gómez Tagle y un servidor y el club se llama Tobis de Boca del Río. Tenemos de todo porque los profesores que trabajan con los que trabajamos en este club nos dedicamos a esas tres fases, solamente trabajamos saltos, pruebas de velocidad y lanzamientos. Nuestro equipo logró clasificar a 18 atletas a la siguiente fase. El evento regional de la Olimpiada se realizará a partir de este viernes 5 al domingo 8 de abril. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.